Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Con esta firma y este apretón de manos quedaba sellado el acuerdo entre el Ayuntamiento de Arnedo y la Cámara de Comercio de La Ryuja el pasado viernes. Un convenio de colaboración entre ambas entidades, cuyos objetivos pasan por el desarrollo local y la consolidación de una política industrial fuerte, además de la creación de empleo. Todo ello teniendo puntos en común como la apuesta por la mejora de las infraestructuras en nuestra comunidad autónoma y el asentamiento de los emprendedores riojanos. Desde el Consistorio Arnedano agradecen la disposición de la Cámara a la hora de priorizar estos aspectos en nuestra ciudad. Además es una institución que comparte datos, que comparte informaciones, análisis, trabajos demoscópicos que también nos ayudan a ver o a mirar de una manera objetiva lo que es el desarrollo económico y social de la comunidad en base a su política industrial. Así que yo agradecer como alcalde de una cede importante en esta materia la labor que hace la Cámara y su presidente y desde luego compartir también con ellos algunas de las opiniones que a veces creo que, por lo menos yo creo que con acierto, difunden a través de los medios, sobre todo cuando hablan por ejemplo de materias tan importantes como las infraestructuras. La Rioja tiene un problema importante y un reto demográfico que asusta. Ese reto demográfico va ligado a tener una política industrial sólida y a unas infraestructuras a la altura de lo que los riojanos merecen. El presidente de la Cámara de Comercio, José María Ruiz Alejos, puso el acento en la creación del empleo y en la apuesta del Ayuntamiento por fomentar el nacimiento y el asentamiento de nuevos negocios en Arnedo, dejándose asesorar en este caso por los especialistas de la entidad regional que vendrán a nuestra ciudad semanalmente para informar en materia de legalidad y finanzas a quienes quieran crear una empresa. Técnicos de la Cámara de Comercio, personal de la Cámara de Comercio va a venir aquí con asiduidad para, de alguna manera, informar, de alguna manera, tratar de que sea un poco el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio a establecer este convenio de banderín de enganche de nuevos emprendedores, sobre todo de nuevos emprendedores que no lo tengan fácil, porque otros lo tendrán más fácil, pero nosotros siempre estamos pensando en los emprendedores de menos capacidad de poder emprender por razones financieras o por razones de situación social. A esos, especialmente, nos queremos dirigir para decirles que van a tener un día en Arnedo a la semana o dos días a la semana en los que van a poder informarse absolutamente de todo lo relativo, si tienen algún proyecto que poner en marcha, y que la Cámara de Comercio no solamente les va a informar de todos los aspectos legales, sino también de los aspectos muy importantes financieros. De esta forma se creará una comisión de seguimiento para que este acuerdo no se quede únicamente en el papel, un convenio que intentará sentar las bases del futuro empresarial de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.